Bueno, Fernando Platas próximamente va a tener la oportunidad de convivir con pues algunos atletas, entrenadores y comunidad universitaria porque tiene una charla, ahorita nos va a platicar él, pero bueno también platicaremos con él de su experiencia, la verdad es que es un privilegio tener a un destacado atleta que la verdad tuvo una carrera pues intachable siempre en la cúspide y le tocó también pues hasta la fecha de los clavados sabemos que es muy complicado competir contra los chinos, contra los asiáticos y él lo hacía de tú a tú, la verdad y bueno pues ahora Fernando Platas platicará en breve con nosotros para pues charlar con la comunidad coahuilense que obviamente pues está aquí con nosotros y bueno por supuesto Fernando a la distancia te saludamos, un gusto saludarte y obviamente platicar contigo, te saludamos desde Saltillo, Coahuila, acá precisamente en recta final, ya lo vemos en pantalla mi estimado Fernando, gusto saludarte acá en Coahuila y en todo México me parece que te recordamos y te apreciamos mucho, bienvenido al programa y a estos minutos que nos regalas al contrario, muchas gracias por la oportunidad, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio ¿Cómo le hace Fernando Platas para conservarse? ¿Has de cuenta que te sigo viendo en los Juegos Olímpicos? No, 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 no creo, mira aquí hay unos rayitos blancos que no me dejan que pueda mentir con mi edad ¿No es la moda? Pensé que era parte de la moda y el look que traía Fernando Platas Sí, 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 yo también pongo ese pretexto Fernando, ¿qué haces actualmente? Platícanos, actualízanos en qué has hecho estos últimos años Recuérdanos en dónde has estado involucrado con el deporte, te alejaste, ¿qué hace Fernando Platas? Sigo involucrado en el deporte, obviamente es mi vida, ¿no? Siempre estaré en la disposición de poder ayudar Sobre todo en la parte de mercadotecnia deportiva, tratar de aterrizar lo que son los famosos patrocinadores Pues para eventos, para todo lo que significan la carrera de los atletas En eso siempre hemos estado durante ya casi 20 años Pero de igual manera también a través de Fundación, Fundación Momento de Salud Y con un programa de salud física, creo que pues no podemos negar la cruz de la parroquia Y hoy en un tema de salud, pues bueno, siempre el ejercicio va a ser una gran herramienta Para poder tener salud física, así que estamos en eso Y con todavía varios proyectos personales ahí armándose Bueno, nos da mucho gusto obviamente que sigas involucrado Por lo que pues tanto te dio, lo que tanto dio para México Se extraña por supuesto las piscinas, todavía de vez en cuando vas y te tiras unos clavados O sea, ya es peligroso, ya no lo practicas ¿Cómo se va alejando un deportista de alto rendimiento de la piscina? ¿O realmente nunca la dejas? Realmente nunca la dejas, yo creo que yo me retiré muy contento de lo que hice de mi deporte Lo adoro, yo lo que pueda seguir ayudando a todas las actividades Acuáticas siempre lo voy a seguir haciendo Es algo que simplemente mis padres me enseñaron a ser agradecido Pero yo creo que sí, ya le vas midiendo, ¿no? Un poquito le da, dice ya no te puedes subir a 10 metros Ya tienes que hacer algo mucho más tranquilo Pero lo disfrutas de otra manera La verdad es que yo creo que cuando te retiras con el gusto Y con la satisfacción y con... Pues simplemente con el gusto de haber hecho lo que podías haber hecho Por tu país, por tu equipo Creo que terminas siempre disfrutando de tu deporte Y de lo que sucede alrededor de tu deporte, ¿no? Fíjate, ahorita estábamos viendo en pantalla una fotografía con Julio César Chávez Dos leyendas en sus respectivos deportes ¿Dónde sería esa fotografía? Fíjate que a Julio tengo el gusto de conocerlo de mucho tiempo Y a mí siempre se me ha hecho, no solamente el gran campeón Conmigo tuvo, yo empezaba literalmente a sobresalir Y ya Julio era Julio Y tenía el detalle siempre de estar platicando con él en los eventos De siempre tener una amistad muy cercana Y es un tipo que hoy está en su mejor momento Y lo escucho hablar, lo escucho platicar Digo, es una historia de éxito en todos los sentidos Y sobre todo un ídolo, ¿no? El carisma que tiene, me ha tocado viajar Inclusive a Beijing Nos tocó ir al recorrido de la Antorcha Olímpica Y bueno, lo reconocían en Japón Lo reconocían en Tijuana Pero él siempre con el carisma Con el carisma único que es de Julio, ¿no? Oye, regresando a tu carrera Y platicando un poco de tu trayectoria Vemos imágenes obviamente de esa medalla de plata Obtenida en cine ¿Qué ha sido más importante? Digamos, esa medalla de plata O ser el abanderado de una delegación mexicana ¿Cómo tendrías que enumerar estos dos grandes eventos en tu carrera? Pues son experiencias diferentes Al final la medalla, pues sí, es el momento icónico Que todo atleta busca Es un tema de ver el resultado de tu trabajo Pero ser abanderado es una experiencia padre Es una experiencia personal A mí me tocó dos veces ser abanderado Y en una fue muy emocionante Muy motivante para poder llegar a Sidney Y la otra fue muy de nostalgia, ¿no? En mi retiro ya para Atenas 2004 Pues ser el abanderado fue un reconocimiento Fue un reconocimiento a mi carrera Y creo que los dos lo disfruté muchísimo Pero, pues bueno, esa es parte del deporte Te da experiencias que te marcan Como persona, como ser humano Y casualmente la medalla Pues te enseña Cómo tienes que hacer tus proyectos Yo sigo valorando mis proyectos Si el corazón me tiembla Las piernas me tiemblan igual Como si estuviera arriba del trampolín de tres metros Y creo que eso es el estilo de vida Que te enseña un resultado de esos, ¿no? ¿Cómo ves a los clavadistas mexicanos? ¿Cómo está México en su deporte? Obviamente, los clavados ¿Cómo lo ves actualmente compitiendo a nivel mundial? Tenemos una generación padrísima Tenemos una generación con mucha calidad Hoy va a ser un gran reto Porque pues vienes de un año completamente atípico En donde tienes que ajustar programa Tienes que ver cómo va a ser la preparación Y sobre todo el gran reto va a ser Poder entrar en la forma competitiva Yo creo que capacidad hay Experiencia hay Pero bueno, siempre se necesita Que los entrenadores Que todo el equipo multidisciplinario Pueda hacer su trabajo Para que lleguen a tope los atletas Pero tenemos una gran generación Hay que esperar verlos en febrero Ya en marzo en eventos internacionales Que nos diga cómo están las posibilidades Para llegar a un Tokio 20-21 Que se vislumbra competitivo Sí, la verdad es que Ese será el gran reto Los Juegos Olímpicos del próximo año En una disciplina que siempre Quizás junto a taekwondo Siempre vamos a estar a la expectativa De esperar una medalla De esperar más Y ojalá pues así sea Próximamente el jueves Si no me equivoco Estarás platicando con alumnos ¿Qué vas a transmitirles? ¿Qué adelanto nos podrías dar De esa charla que tendrás Con toda la Universidad Autónoma de Coahuila? Primero agradecerle al rector Agradecerle también a David Hernández La invitación Y sobre todo por la posibilidad De compartir Compartir algunos añitos de experiencia Compartir la lista De las cosas que no deben de hacer los atletas Para poder llegar a sus metas Pero yo creo que sobre todo Lo que significa el deporte, Jimmy Lo que significa como un maestro de vida Las lecciones que te da Y que al final del día Tienes que atesorar Y que el deporte de verdad Es una gran herramienta De poder enseñar a todos A cualquier ser humano Cómo sobrepasar momentos difíciles Cómo trabajar para tus metas Cómo hacer equipo Porque aún cuando estés en un deporte individual Siempre tienes que tener un equipo que te arrope Y yo creo que al final del día Compartir una lección de vida Y que ojalá pues esta generación Que yo la veo una generación mejor preparada Porque literalmente yo ya no soy joven Yo soy adulto contemporáneo Entonces esta generación Tiene mucho que dar Está mejor preparada Tiene mayores herramientas Para poder lograr su éxito Pero de repente tienes tantas cualidades Que se te olvida Que la herramienta más importante Pues es el entrenamiento Es la persistencia del día a día Para poder llegar y lograr tus metas Creo que eso es lo que quiero compartir Y si puedo inspirar Y si puedo hacer una parte expresional Para cualquier persona Creo que vale la pena Siempre compartir esa experiencia Sí, la verdad es que va a ser muy enriquecedora Me parece que cuando mencionaban el cartel Y que aparecía Fernando Platas Fue de esas conferencias Que esperábamos que se llegara Obviamente me meteré de colado en esa charla Hay mucho que aprenderte Deportistas de tu talla Obviamente se agradece que tengan ese gesto Acá mismo en Coahuila tenemos fosa de clavados Creo que si no me equivoco Te vi hace poco O una charla que tuviste Con la gente de clavados Ahí ante las negras Coahuila Sí, me invitó Francisco Pérez Que es el entrenador Fue mi compañero olímpico para Sydney Y pues bueno Siempre poder platicar con los clavadistas Es padrísimo Y sobre todo Que son tan pequeñitos Y a mí me tocó A mí me tocó ver A una generación de atletas Como Carlos Girón Que paz descanse Salvador Sobrino Que fue mi entrenador Y fue olímpico para el 80 Pues me tocó ver Y que compartieron sus experiencias Y eso me inspiró Así que lo que yo pueda transmitir De igual manera Como lo hizo Carlos Como lo hizo Joaquín Capilla Como lo hizo Jesús Mena Marijosa Alcalá Siempre lo voy a hacer Porque es una gran tradición De clavados Vamos rápido Para cerrar Fernando Con preguntas rápidas ¿Tienes algún equipo de fútbol En México ¿A quién le vas? ¿O no te gusta el fútbol? Toluca ¿Al Toluca? Sí señor Muy bien Soy del Estado de México Después del fútbol ¿Algún otro deporte Que te guste Que sigas? Hijo Me gustan mucho El básquet El americano Me gusta ver también Por decir El voleibol El europo es increíble Me gusta ver Todos los deportes extremos Que ahora también Está muy de moda Y están casi en Juegos Olímpicos Parkour Skateboard Soy un metiche Todos los deportes La verdad es que Si me das Opciones de estar Varias horas Frente a la tele Y ver diferentes deportes Sí, sí me quedo ¿Qué tipo de música Y qué grupo O artista O cantante Te gusta en la actualidad? De música me gusta todo La verdad es que Variado Pero sí Soy hecho en los ochentas Entonces Los ochentas La generación de los ochentas Es una música Que me gusta mucho ¿Comida favorita? Ay, muy buena pregunta Creo que sería La carne y la pasta Perfecto Pues te agradecemos mucho Fernando Estos minutos Que nos hayas regalado Muy ameno Un placer para mí Entrevistarte por primera vez Y pues esperemos pronto La conferencia Que te vaya muy bien Y sabemos que le vas a A transmitir mucho A estos jóvenes Y les vas a dejar Mucho aprendizaje Sobre todo Al contrario Jimmy Muchas gracias por el espacio Un saludo muy grande Nos vemos el jueves Perfecto Ya lo sabes El próximo jueves Ahí están las palabras De Fernando Platas Esta entrevista Que nos ha regalado Y el próximo jueves Bueno pues la Universidad Autónoma de Covila El rector se mandó Una gran gestión Junto con David Hernández Para finalmente Traer un cartel De super lujo Y Fernando Platas Es uno de los que encabeza Este mismo ciclo De conferencias De conferencias